Bueno, 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 aunque el canal está dedicado a Real Madrid, a reírnos del Barça, a destrozar al Barça, hoy quiero hacer una mención de otro deporte y de un jugador que es puro ADN Real Madrid y que juega en la NBA en el Dallas Mavericks. Y como todos sabéis, es... Correcto, Don Luka Doncic, un jugador esloveno formado en la cartera de Real Madrid de básquet que juega en el Dallas Mavericks y es una de las estrellas de la NBA. Para aquellas personas que no lo recordéis, hace un mes Don Florentino Pérez fue a visitarlo a un partido de la NBA porque Florentino es como un padre que tiene a sus niños mimados y que no duda siempre en intentar apoyarlos allá donde estén. Mientras revisaba los medios a ver qué había visto, Lo que había pasado me he encontrado con la noticia del Washington Post de que ayer nuestro querido Luka Doncic hizo un partido descomunal en la conferencia oeste contra Timberwolves con 33 puntos, 6 asistencias, 6 rebotes y 3 robos y 15 puntos en el último cuarto dando la victoria a su equipo actual, el Dallas Mavericks. Además de la alegría de que un jugador formado en las categorías inferiores de Real Madrid de baloncesto triunfe en la élite del básquet como es la NBA, lo mejor vino al finalizar el partido en la rueda de prensa. Cuando un periodista le pregunta que si esa forma que tiene de competir, de luchar hasta el final, de dónde le viene, y la respuesta del esloveno es algo que a los madridistas nos encanta, que disfrutamos y que es el verdadero ADN de nuestro querido Real Madrid. Así que vamos a escucharlo. You talked earlier this postseason battling through it about your, quote, Real Madrid DNA. When you're working on these comebacks in a game like tonight, does any of that like youthful training come through in those moments? What is the effect there? I mean, definitely, you know, once you play there for many years and one, I won there, so I kind of stays with you. And you know, sometimes you just remember those beautiful moments when you win and what it means to win. Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás, siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.